Más de una veintena de personas murieron y varias resultaron heridas en un atentado con explosivos en la capital de Afganistán. La mezquita, que fue blanco de los ataques, se encuentra en el distrito sunita del noroeste de Kabul y también tiene una escuela coránica. Todavía ningún grupo reivindicó el ataque. Era mi primo, que Dios tenga misericordia. Fue a la oración de la tarde en la mezquita. La explosión ocurrió. Desgraciadamente, este incidente ocurrió. Eran las doce en el hospital, cuando nos enteramos de que había perdido la vida. El jueves por la mañana, el edificio estaba asegurado por numerosos talibanes armados, que también estaban presentes en las calles circundantes a las que controlaban el acceso. El ataque del miércoles ocurre antes de una importante reunión el jueves de más de 2.000 clérigos religiosos y líderes talibanes en la ciudad meridional de Kandahar, la cuna del movimiento. En agosto, se produjeron varios ataques mortíferos y una serie de atentados con bombas, sobre todo a fines de abril, durante el mes sagrado del Ramadán, y a fines de mayo, en los que murieron decenas de personas. Gracias. 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 Gracias.